¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tutoría de Álgebra A para las carreras de Ingeniería de U21. En esta oportunidad vamos a trabajar con un conjunto de videos donde comentamos cuáles son las aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales. En este bloque vamos a trabajar primero con la rotación de ángulo tita, ese ángulo es positivo, como siempre, saben que trabajamos con los ángulos expresados en radianes. Y bueno, acá van a observar en la imagen las tres matrices de rotación en el espacio. La primera en color verde es si rotamos alrededor del eje X, la segunda si rotamos un ángulo tita alrededor del eje Z, y la tercera si rotamos un ángulo tita alrededor del eje Y. Fíjense que siempre vale en cada una de las matrices, vale 1, el lugar donde hacemos referencia a la variable X en la primera matriz en el lugar 1, 1, y el resto de los términos de la fila de la columna 1 valen 0, análogamente en la fila 3 y columna 3 para la matriz de rotación respecto del eje Z, y en la fila 2 y columna 2 de la matriz de rotación del eje Y. Si les pedimos que presten atención a los signos acá, cuando va cambiando, fíjense que hay un solo término que es negativo, que es el seno del ángulo tita, y eso varía en función de cada una de las matrices que trabajamos. A continuación vamos a ver un ejemplo, donde nos piden escribir la matriz de rotación del ángulo pi sobre 6, expresada en radianes, respecto del eje Y. Y entonces siempre les proponemos que escriban cuál es la matriz, después que reemplacen por el ángulo pi sobre 6, y después que, si utilizan la calculadora, que presten atención que esté seteada en el modo de radianes, y bueno, la que ven ahí al final es una matriz de 3x3, que si se la aplican a cualquier terna, lo que hace es mostrar como imagen la rotación de esa terna respecto a un ángulo de pi sobre 6 sobre el eje Y. La segunda aplicación que vamos a trabajar son las homotecias. Las homotecias, en función de si el parámetro K es mayor o menor que 1, dilatan o contraen respectivamente, y tenemos tres tipos de homotecias en el plano, que es la homotecia de factor K, la homotecia de factor K solo en la dirección del eje X, o la homotecia de factor K solo en la dirección del eje Y. En cambio, en el espacio, directamente tenemos la homotecia que dilato o contrae ese cuerpo en todos los sentidos y direcciones. En la siguiente imagen vamos a ver un ejemplo de cómo podemos escribir una matriz en R2, en el plano, de contracción en este caso, porque van a ver que el valor del factor K es un cuarto, es menor que 1. Entonces, bueno, ¿cómo se escribe esa matriz de rotación como una función? Es decir, la transformación en este caso va de R2 en R2, el dominio en la imagen, y el transformado de cualquier vector XY en el plano se puede obtener como el producto entre las dos matrices. La matriz de contracción, que es 1 cuarto, 0, 0, 1 cuarto, en general las leemos por filas, multiplicada por el vector de coordenadas XY. Bueno, cualquier duda que tienen sobre esto, nos encontramos siempre en los foros, pero no se vayan, que en el próximo bloque seguimos trabajando con más aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.